Nosotros en ningún momento nos negamos a marcharnos, pero siempre y cuando la instalación que nos propongan reúna las condiciones necesarias. Nos llamaron del IED a nosotros y nos dijimos que no invirtiéramos más dinero porque no íbamos a continuar en esta instalación. Creo que la gestión del deporte es la que nos iba a tirar. Nosotros aquí, el club no saca beneficio ninguno, hay clubes por aquí que sí, pero el nuestro no es un club privado. Nosotros, como club privado y motriana, venimos de otra instalación anteriormente, también del Instituto Municipal de Deportes, en el Charco de la Pava, que es una zona dentro de Sevilla. Allí invertimos, montamos un club y por mandato de ellos nos tuvimos que venir porque iban a construir el Parque Vega de Triana. Nos vinimos aquí, a la calle Radio Sevilla o Prologación de Radio Sevilla, donde nos ubicaron en esta zona. Esto no estaba como está actualmente, nos gastamos un buen dinero en realindicionarla. Aquí estamos desde el año 2010 y porque el equipo anterior del gobierno, el IMD, se comprometió con nosotros a darnos una instalación y justamente en el último momento de su legislatura nos dio la llave de esta instancia. Tenemos el único club que tiene equipo de Calle Ajojo, el único club que tiene aguas bravas y también tenemos una sección de turismo náutico. En este momento el piragüismo está sufriendo una agresión por parte del IMD, puesto que quiere reubicarnos en un asentamiento que no corresponde a lo que establece la ley. La única contestación que nos dieron en aquel momento era que la gestión que se hace en estas instalaciones es gestión por juntas rectoras. Y el motivo que decían de que nosotros nos teníamos que ir de aquí era porque la junta rectora dejaba de funcionar como tal. Nos dijeron que nos iban a ubicar temporalmente en el centro de alto rendimiento, en la Caratuba. Y allí nos iban a montar con una carpa provisionalmente hasta que hicieran una obra en las instalaciones actuales del club Lipa San Seguro. Quedaría aspirado con salario, un día de viento volaría todo. Después que nos cabe todo lo que tenemos, lo tenemos de gimnasio nuestro, aquí estamos, quedamos muchos cursos de iniciación a la gente que viene y allí no va a estar. Las embarcaciones se pueden deteriorar, el viento también, el viento cuando se oscura de costado puede llevarse las embarcaciones. Yo estuve por dentro, lo estuve midiendo, lo estuve viendo y ni para el Club Piro Bimotriana abastecía el espacio para poder ubicar allí todas las embarcaciones que el Club Piro Bimotriana. Allí pretenden montar un centro de interpretación turística o no sé qué. Vale, bien, pero lo lógico es que le preparen un sitio digno y no lo metan como si fuéramos campistas. Una instalación deportiva para que pueda dar servicio tiene que reunir unas condiciones de seguridad, higiene y accesibilidad a personas con discapacidad. Eso no se cumple en esa intención. Sencillamente, y me refiero ahora al Club Piro Bimotriana, que nos dejen donde estamos. Nos vamos a protestar porque no estamos hablando. No nos negamos nunca, nunca, nunca de marcharnos, pero en condiciones. Estamos aquí que somos ese bien de la ciudad, no es un negocio ni nada. No estamos aquí para sacar dinero ni nada. No estamos aquí para sacar dinero ni nada.